La Morena tiene algo que me llena de sabor Y esa banquita tiene algo que me arranca el despondor Dame una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena, una de azúcar, dame dos de azúcar Dame tres de azúcar, Frankie Morena, Frankie Morena Dame una de azúcar, dame dos de azúcar, Frankie Morena Dame una de azúcar, dame dos de azúcar, Frankie Morena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va la niña Oliva! ¡Suscríbete!